Luego de prácticamente medio año, al fin pude terminar de ver Another, y con doblaje latino, pero por sobre todas las cosas, de forma legal. Y es que en octubre, Bitme lo volvió a emitir luego de mucho tiempo, y aunque el horario era nocturno, me hice de tiempo para verlo, y para poder elaborar esta simpática crítica a un anime que en su momento fue la sorpresa de 2012. Y cómo no serlo si desde el primer momento, comenzó a jugar con nosotros mediante una historia interesante, y la cual será develada a continuación. La historia se centra en una clase maldita, y en los hilos del destino que llevan a todos los alumnos y alumnas de la misma, hasta la muerte. Hace 26 años, iba a esa clase una chica llamada Misaki, le caía bien a todo el mundo, tenía las mejores notas, pero un día murió, dejando un vacío enorme en sus compañeros de clase. Estos, decididos a no olvidarla, siguieron actuando como si Misaki siguiera viva hasta la graduación. Años después, en la primavera de 1998, un chico llamado Koichi Sakakibara es transferido a esta clase, pero no tarda en darte cuenta que hay algo raro ahí, especialmente con esa tal Misaki, que siempre ve al fondo de clase dibujando sola, y la cual lleva un parche. Lo bueno, el anime está inspirado en un manga con el mismo nombre, y el cual si no me equivoco, terminó, y fue adaptado de forma completa en la serie que todos conocemos, por lo cual, se ve y se comprende que su historia esté relativamente cerrada. ¿Por qué resaltó esto? Pues, porque el anime es hecho por PJ Works, un estudio caserito del canal, y el cual, en recientes años, nos dio animes originales con un apartado técnico fabuloso, buena música, y personajes entrañables. Pero le cuesta concatenar el desarrollo y rumbo de sus historias. Sin embargo, cuando le toca adaptar animes inspirados en novelas o mangas, el resultado es otro, y eso se notó con este anime. La historia tiene un rumbo interesante, inicia con Koichi conociéndose en torno, llega al nudo cuando se ratifica que la maldición ha comenzado, y nada es coincidencia, y termina cuando la maldición, bueno, valga la redundancia, acabó. Por ahora, el desarrollo de la historia está compuesto por algunas subtramas para conocer a los personajes y con guiños que debes tener en cuenta para comprender a la calamidad o la maldición de la clase 3-3, llámenlo como quieran. Si de casualidad no comprendieron la maldición de este anime, les dejaré un link en la descripción para que puedan comprenderlo. Solo les diré que tanto en anime como manga, se deja entrever que la maldición no termina cuando se acaba con la vida del alumno o docente extra de la clase 3-3. Esta continuará, pero por ahora, el anime solo se enfrasquea en mostrarnos a los personajes morir de formas relativamente originales y poco olvidables. Todo complementado con sangre, música y ambientes pálidos y poco resaltantes, lo que nos da un aire de suspenso único. El desarrollo de personajes es decente, todos quieren sobrevivir, pero esto los llevará a tomar decisiones extremas que terminarán con la muerte de algunos. Koichi no es el típico prota desesperante en el género de terror y Misaki Mei lo complementa bien. Este anime no tiene villanos, más bien depende de la desesperación de los compañeros de Koichi y la calamidad. El opening es increíble. Fue hecho por la misma banda del primer ending y segundo opening de un viejo conocido del canal, Phantom Wrecking for the Phantom. Ali Project hace un gran trabajo, dándonos una canción perturbadora y ligeramente esperanzadora. Sentimientos que encontrarás en este anime. El ending lo compone Annabelle. No, no es Annabelle, sino esta Annabelle, una misteriosa cantante japonesa con raíces argentinas. Su composición, Anamnesis, nos da la falsa esperanza de que todos los personajes principales sobrevivirán, pero al final, esto no fue así, al menos en parte. El terror apenas así se siente. Más bien, es desesperación por ver a tus personajes sobrevivir. Lo malo. El anime es interesante, pero es difícil que conectes con él desde el primer episodio, ya que se toma su tiempo. Si buscas terror o sangre de forma rápida como en Osama Game o la Isla de los Insectos Gigantes, entonces este no es tu anime. Así mismo, debes prestar mucha atención con cada detalle del anime para comprender la maldición de la clase 3-3. Respecto al doblaje, diré que este estuvo decente, pero pudo haber estado mejor. Este doblaje se hizo en Argentina, como casi todos los animes que se emiten en Bit.me. Las voces de la mayoría de personajes te sienten poco apegadas a estos, y por momentos, algunos actores dejan de interpretar a sus personajes por razones desconocidas. Pero al igual que con su gumomo en latino, si llegas a conectar con sus voces, pero te quedarás con la sensación de que con una buena dirección de doblaje pudieron ser mejores, y esto lo comprenderás cuando lleguemos a la muerte de algunos personajes, o cuando estos pelean mutuamente en el capítulo final. Pero bueno, pudo ser peor, y eso afortunadamente no pasó. Mal que bien, los actores dieron lo mejor de sí mismos, y la voz de Mei Misaki y Koichi Sakakibara son la prueba. No son como los originales, pero hicieron lo que pudieron por darnos esa inocencia que caracteriza a sus personajes. Y agradezco enormemente el hecho de que hayan doblado la OVA, ya que complementa muy bien la historia de Another, aunque no le veía necesario que para su emisión en octubre de 2020, lo usen como episodio 2, pero bueno, algo es algo. En síntesis, Another es un buen anime. Una sabia decisión de Bit.me fue haber apostado por este anime en 2020, y haberlo emitido en horario nocturno, ya que le daba una esencia de suspenso única, aunque esto bien pudo jugarle en contra con el rating. Pero a estas alturas, y por la pandemia, me arriesgaré a creer que muchas personas pudieron verlo. Tengo mis razones, pero tampoco quiero asegurar que Bit.me corrigió sus errores. Eso aún está en tela de juicio. Del 1 al 10, le doy un 7. No tuvo tanto terror o suspenso en exceso, pero su trama era muy intrigante. Esperemos que le vaya bien a su novela secuela Another 2001, ya que tengo entendido que esta historia está ambientada en el año 2001. En fin, pueden ver a Another en Bit.me, claro, cuando lo vuelvan a emitir, porque ahora su horario lo ocupará Devil Survivor 2, una de las 4 ovejas negras en el canal. Pues, junto a Arpeggio of Blue Steel, Strike the Blood y Tales of Sestiria, son los animes de Bit.me que no vi de forma completa. Y eso que me puse de meta a ver todo Strike the Blood en 2020. En fin, si me entero que Another volvió a Bit.me, se los haré saber en mis redes sociales o en la sección comunidad. Ya sin más que decir, si el video les gustó, no olviden darle like, compartirlo, ni mucho menos olviden suscribirse al canal. Síganme en las redes sociales para más contenido y no olviden activar la campana de notificación para no perderse de mis últimos videos. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!